Con tu pista, 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 la pista que nos dé un ofendido para encontrar aquello que todos queremos sentir. Con tu pista, con tu pista, con tu pista, la pista que la juega marca por el uso del tiempo y que borras a tu paso en tu temblor. Con tu pista, con tu pista, con tu pista, con tu pista, esa pista oculta pero que se puede ver cada día, se observa, se estudia, se llama la pista. Con tu callar y fesumisa provoca la muerte Quienes viven en ese infierno en su casa Con tu crista Te come la crista Tus costumbres, tus turistas son tus males que despitan Y te llevan a vivir como tus costumbristas En un desierto Y en un desierto Y si anoche se y amanece muy entregar Será más difícil de encontrar Y te invito Callando Por mí Necesitará la vida La vida Vamos cuando la vida La pica se toca sin verón, se ve sin pupila, se oye sin ruido y también se respira y se come cada día pero las costumbres levantan un gran muro y se convierten en infranqueables picos de altas cumbres costumbres, te comen la pica costumbres, te comen la pica costumbres, te comen la pica Gracias.